¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Si te sirve que me quede, te ayudo. Como tú quieras, cariño. Háblame del novio. ¿La quiere? Sí, la quiere mucho. Yo los puedo ayudar un poco, pero al final vas a tener que partirte trabajando. Y no es normal a tu edad. ¡Vale, ya! Por favor, tranquilízate, cariño. Sí, cariño, estoy aquí contigo. Tengo que decirte algo importante, pero tienes que confiar en mí y no decirle a nadie. Valeria, por favor, no puedes estar así. ¡Valeria, abre! Mamá, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, mamá? ¡Venga!